100 Palabras de Luis Octavio Pineda No personal de base dentro del hospital que podrían estar relacionados con el presunto delito de corrupción La sociedad se ha volcado por cuarto día consecutivo protestas para exigir la liberación del galeno Luego de que un juez el día de ayer le negara llevar su proceso en libertad Aún cuando muchos se han dicho víctimas del doctor y no han querido formalizar sus denuncias Insistimos, no hay que perder de vista todas las acusaciones Y nadie debe quedar exonerado de cargos puesto que no actuaban solos en caso de que las acusaciones sean ciertas Hay responsabilidad del director general del Istech Alberto Kundapí y del subdirector Marco Antonio Ordóñez Quienes deberían ser separados del cargo de manera inmediata y también ser sujetos a investigación Como se está haciendo contra el médico Gerardo N ¡Gracias!